¿Sabías que los colugos tienen la capacidad de volar? También conocido como lémures voladores o ardillas voladoras, los colugos tienen la capacidad de volar de manera controlada entre los árboles, lo que les permite ser altamente eficientes en su hábitat forestal. Es una adaptación asombrosa que los distingue del reino animal.